Este es el año de avivamiento con entendimiento. Nos hemos preparado para algo así. Estamos preparando la tierra. Como esa historia del agricultor que, bajo un tiempo de sequía, eligió preparar la tierra confiando que la lluvia vendría. Paralelamente, otro agricultor no tenía mucha esperanza que lloviera, así que nunca preparó la tierra. Sin embargo, la lluvia vino. Y quien preparó la tierra pudo sembrar y pudo cosechar. Y el que no la preparó quedó mirando frustrado que no logró alcanzar lo que anhelaba tener. Nosotros hemos resuelto ser de aquellos que estamos preparando la tierra. Hemos resuelto enfocarnos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con todo nuestro corazón en prepararnos para que esta palabra profética que la recibimos en diciembre del año pasado, corra, corra, avance, provoque una transformación en nosotros. Y eso que tanto anhelamos los pastores, los distintos hombres que nos hemos involucrado con Dios, con todo, toda la vida, es un mover de su Espíritu Santo. Amén, ¿no? Y entonces estamos hablando de avivamiento con entendimiento. Y en el contexto del entendimiento, hemos tomado el cuidado de llevar las crónicas de las distintas prédicas que hemos recibido desde este lugar durante todo este mes de enero y febrero. Partiendo por, no perdiendo oportunidad de ser usado por Dios, cielos abiertos, una realidad ignorada, alineando nuestro corazón a lo que viene, Dios transformándonos adentro hacia afuera, reconociendo, celebrando y recompensando el día de su visitación, reconociendo la voz del Espíritu Santo, reconociendo la voz del Espíritu, entrando en el río de Dios, aprendiendo la obediencia para ser plenos, reconociendo, celebrando y recompensando la autoridad de Dios en nuestra vida. Y el miércoles pasado, nuestro querido Pastor Rodolfo nos enseñó sobre la autoridad de Dios un respaldo poderoso sobre la Iglesia. ¿Por qué he querido mencionar, ya dos domingos seguidos, las temáticas que hemos ido desarrollando? Porque hemos hablado de responsabilidad. Hemos hablado de que estamos pidiendo a Dios un mover de su Espíritu mucho mayor de lo que hemos podido vivir hasta este día. Ese ha sido nuestro clamor. Ese ha sido nuestra oración continua, diaria. Venga a tu reino, venga a tu reino. Haga usted, Señor, su voluntad. Así en los cielos como en la tierra. Pero venga a nosotros tu reino. Y en ese clamor, en esa búsqueda, en ese desespero del corazón, creemos que Dios lo va a hacer. Porque el Señor nos dijo, pedir, diceos, dará. Llamar, diceos, abrirá. Porque el que pide, recibe. El que llama, encuentra. El que busca, haya. ¿Amén o no? Creo, sin duda alguna, que eso es lo que Dios anhela que hagamos. Como aquel día en que estábamos con mi esposa hace muchos años, soñando con este lugar, teníamos un pequeño edificio, muy pequeño, 500 metros cuadrados. Y ella, mi esposa, me dijo, mi amorcito, ¿por qué no tenemos tantos jóvenes que están en el área de la salud? ¿Por qué no hacemos un centro médico para que ellos trabajen ahí y podamos evangelizar a todas las personas que vengan al centro médico? Y habíamos acabado de... Esta historia la he contado tantas veces, pero se las cuento de nuevo porque creo que es bueno que a usted le eche mano a esta herramienta. Y habíamos acabado, terminaron el edificio de 400 metros a 600 metros cuadrados. Y resulta que Verónica viene y me dice eso. Y nos abrimos a la posibilidad, llamamos a unos hermanos que tenían una empresa, que evaluaran cómo podíamos mejorar el edificio que teníamos para transformarlo en eso, un centro médico. Llegaron dos semanas después estos hermanos con un proyecto y el proyecto contemplaba desarmar todo lo que teníamos que nos había costado tanto construir y volver a construir algo nuevo, casi el doble de su superficie, más que el doble. Pero eso no era todo porque habíamos gastado todos los recursos que teníamos y desarmar para volver a construir no había por ninguna parte recursos. Así que cuando los hermanos me presentaron el proyecto yo les dije, esto en realidad es imposible y cuando dije imposible yo entendí del señor que me dijo, ¿qué estás diciendo cuando tú dices que para mí nada es imposible? Así que como buen político me di vuelta la chaqueta en menos de un segundo y le dije, no, 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 para en panel, ¿saben qué más? No, no es así. Sí es posible, pero vamos a orar. Entonces estábamos ahí los tres, Eduardo, Jesús Campo y Turriaga se llamaba y yo y estábamos los tres frente al computador y yo oré de la siguiente manera, le dije, Señor, te quiero dar una oportunidad y hasta ese momento hasta yo estaba teniendo mucho cuidado de decir lo que estaba diciendo, pero yo oré así, Señor, te quiero dar una oportunidad para que tú me demuestres que eres Dios y yo escuché a Dios en mi corazón. Yo lo escuché, yo no estoy mitiendo ni engañando y menos desde este lugar, ¿verdad? Pero yo escuché a Dios cuando Dios me dijo, eso es lo que yo ando buscando, que me den una oportunidad para demostrarles que yo soy Dios. dos semanas después, entramos aquí como con 15 personas, desarmamos, construimos, demoramos seis meses y transformamos un edificio de 650 metros en 1.400 metros cuadrados que fue lo que construimos allá atrás y parte de este salón. Ahora, yo entendí de parte del Señor aquel día en que oré de esa manera y que Él me respondió de esa manera, es que en realidad todo lo que tiene que ver con extender su reino aquí en la tierra, siempre, siempre, siempre tendrá de parte de Él toda la disposición y toda la provisión para que tú y yo podamos correr en actos de fe y ver lo que nunca hemos visto y vivir lo que nunca hemos vivido. Entonces, cuando recibimos la palabra profética en diciembre del año pasado, avivamiento con entendimiento, no fue una palabra tirada al voleo, no fue una sensación, no fue una emoción, aun cuando es parte de un tremendo sueño porque todos los pastores anhelamos que Dios venga, que Dios nos visite, que seamos llenos de su Espíritu Santo, que ocurran milagros, sanidades, prodigios, de todo tipo. Entonces, cuando comenzamos a orar esto y a buscar a Dios en esta dirección, tú y yo tenemos que hacernos responsables porque lo que Dios está haciendo que ya comenzó es algo que necesariamente el día de mañana va a requerir de ti y de mí un compromiso mayor para buscarlo a Él y poder contener las miles de personas que llegarán en el nombre de Jesús. Pero eso va a depender de cómo tú entiendes esto. Ahora, entendí del Señor cuando Él dijo avivamiento con entendimiento porque esa responsabilidad de recibir su Espíritu Santo necesariamente debía estar a la altura del despliegue de su poder y su gloria en medio de nosotros. Y cuando hablamos de estar a la altura estamos hablando de que el conocimiento de Dios, el entendimiento que tengo de un mover de su Espíritu, la comprensión que tengo de la magnitud de una visitación de su Espíritu amerita de mi parte un nivel de responsabilidad porque me va a poner en niveles de poder y de gloria que nunca antes hemos vivido. Entonces, tú y yo necesitamos caminar en esta dirección y quizás seré un poco majadero en esto pero sin duda alguna que voy a repetir esto las veces que sea necesario porque si Dios nos visita como esperamos que así lo haga deberemos cuidar lo que Dios va a hacer. Amén. La semana pasada entendiendo esto de avivamiento con entendimiento hablamos sobre la autoridad, la autoridad de Dios. De la importancia de andar bajo autoridad para estar para estar en autoridad. Y citamos este texto que por todos nosotros es conocido dice así la palabra Mateo 28 y 18 al 20 Jesús acercó entonces a ellos y dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos alguien podrá pensar que si nos enfocamos en eso algo pasó aquí si nos enfocamos en eso para que construimos un edificio bueno construimos un edificio para contener lo que Dios va a hacer y para equipar a los santos que saldrán de este lugar a extender su reino aquí en esta ciudad en esta región en este país y en las naciones porque anhelamos que Dios nos equipe amén y en ese sentido tenemos algunos jóvenes que andan en Argentina entre ellos están nuestros hijos en Ocon Daniel Nahara Cristian mi sobrino y Pablo hermano de Naharita se fueron a Argentina en auto por tierra hasta Buenos Aires hoy día estaban en la iglesia Rey de Reyes del Pastor Claudio Freyson porque tenemos el sueño que él venga para acá entonces él tiene la misión de tratar de hablar con él o con la secretaria o con el portero pero con alguien que tenga que ver con el pastor y entonces estamos preparando un lugar como este para quienes vendrán a equiparnos a incendiarnos una vez yo un amigo mío me dijo pastor Jairito me dijo porque estábamos en este anhelo de un mover del Espíritu Santo esto es una anécdota entonces y yo justo invité a un pastor que no era muy colérico más tranquilo más pasivo no levantaba mucho la voz hablaba despacito entonces después cuando fuimos a almorzar con mi amigo luego de ese el nombre dijo usted Jairito me dice usted en vez de traer un incendiario trae un bombero me dijo porque anhelamos que el fuego del Espíritu Santo venga entonces en vez de traer un incendiario trae un bombero me dijo y queremos traer incendiarios para acá amén amén o no amén están pensando las vacaciones vienen de las vacaciones están invitados a una sábada a la hora del almuerzo como es la cosa el incremento de favor o autoridad de Dios sobre nuestra vida es el resultado de como hemos administrado el favor o autoridad que ya tenemos de Dios sobre nuestra vida repito el incremento de favor o autoridad de Dios sobre nuestra vida es el resultado de como hemos administrado el favor o autoridad que ya tenemos de Dios sobre nuestras vidas luz es igual a responsabilidad citamos este texto la semana pasada hablando de como Jesús vuelve a entregarnos las llaves del reino la autoridad para ir y hacer discípulos y lo citan muy bien en este párrafo que por todos nosotros conocidos cuando Jesús les pregunta a sus discípulos y ustedes ¿quién dicen que soy yo? y entre ellos aparece Pedro saltando ahí como un resorte de su asiento diciendo tú eres Jesús el hijo de Dios y la respuesta inmediatamente vino bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi padre que está en el cielo yo te digo que tú eres Pedro piedra sobre esta piedra que es roca Cristo edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desate de la tierra quedará desatado en el cielo y citamos este texto para cerrar la idea de que aun cuando la autoridad Satanás la obtuvo en el Edén a través de una mentira Jesús al momento en que fue atentado en el desierto Satanás lo tienta y le dice te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares porque a mí ha sido entregado fruto de una mentira esa escena se consuma en la muerte en la resurrección ahí es recuperada la llave de la autoridad que Adán había perdido y es entregada a nosotros entonces todo esto es el resumen de la semana pasada desde esa desde esa tesis desde ese cimiento nosotros construimos la palabra de que nosotros debemos buscar andar en autoridad y estar bajo autoridad para ir y hacer las obras del reino amén o no dijimos que la palabra autoridad significaba poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho potestad facultad legitimidad confrontamos gran parte de la reunión nuestras vidas cuando preguntamos varias veces bajo que autoridad nos movemos que es lo que gobierna nuestras vidas y dijimos que es lo que está gobernando tu vida si Dios nos ha dado las llaves del reino para estar bajo su autoridad y movernos en autoridad bajo que autoridad estamos realmente para hacer lo que Dios anhela que hagamos y tomamos este texto al final de la reunión les hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones más bien sírvanse unos a otros con amor las sobras de la carne se conocen bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje idolatría y hechizaría odio discordia celos arrebatos de ira rivalidades desacuerdos sectarismos y envidia borracheras orgías y otras cosas parecidas y citamos esto para que cada uno de nosotros pudiese identificar que está sobre su vida para no hacer la obra de Dios aquí en la tierra y hablamos de las obras del espíritu también las obras de la carne aló está conmigo esta mañana está haciendo un resumen que me parece interesante hacerlo porque debemos preguntarnos bajo que influencia vivimos aquí en la tierra Jesús dijo toda potestad toda autoridad me ha dado de los cielos y de la tierra por tanto vayan y hagan discípulos por tanto tienen todo el favor del cielo tienen toda mi autoridad tienen todo mi respaldo vayan y hagan discípulos porque toda autoridad me ha sido dada de los cielos y de la tierra por tanto vayan la pregunta para nosotros durante la semana pasada es que inspira nuestra vida somos hijos del rey dotados de autoridad y poder vivimos bajo la influencia y dominio del reino de Dios o vivimos bajo la influencia e intimidación del príncipe de las tinieblas de este mundo bajo que marco de autoridad caminamos en el día a día de nuestro peregrinaje y ministramos al final de la reunión avivamiento con entendimiento es asumir responsablemente lo que Dios va a hacer es llevarnos a cada uno de nosotros en un proceso dulce amoroso de Dios al propósito de su corazón para con nosotros llevarnos al propósito de Dios al diseño a la razón por la cual nos sembró antes de nacer ya nos conocía buscó a alguien para sembrarnos en ese vientre puso a nuestro papá como nuestro progenitor nacimos a la vida caminamos en la adolescencia tuvimos un encuentro con Dios mi vida cambió descubrí el propósito de Dios para mi vida la pregunta es que haremos con ese propósito que Dios tiene para nosotros bajo que autoridad nos movemos el título de la enseñanza de hoy día es avivamiento con entendimiento identificando la autoridad de Dios sobre nuestras vidas para aprender a movernos en su autoridad una condición extremadamente poderosa para vivir bajo la autoridad de Dios y ejercer autoridad espiritual sobre otros es tener la absoluta convicción de que somos hijos de Dios amén básico fundamental esencial soy hijo de Dios amén o no soy hijo de Dios tengo todo el favor del cielo el respaldo de nuestro padre nos ha entregado a Jesús como el camino la forma el estilo de vida y nos ha entregado su espíritu para que nos recuerde nos enseñe nos guíe para empoderarnos para ir y hacer las obras de su reino sin duda alguna nuestra condición de hijo es esencial para poder tener esa autoridad que necesitamos nuestra identidad de hijo de Dios nos otorga una libertad sobrenatural para movernos en paz y en plena gracia amén o no mi condición de hijo me otorga una libertad sobrenatural para moverme en paz y bajo plena gracia saber que somos hijos de Dios trae eso de nuestro corazón un sosiego del alma paz Dios está conmigo a las montañas levanto mis ojos de donde a venir me ayuda me ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no dará mi pie al resbaladero no será el mirar que me guarda el Señor me protegerá me cuidará me sostendrá me animará me levantará me bendecirá estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo tengo todo el favor del cielo pero eso lo adquirimos con mayor claridad cuando tú y yo entendemos que somos hijos de Dios hay múltiples formas de ver esta paternidad de Dios muchas yo he elegido algunas que quiero compartir contigo esta mañana la primera un hijo de Dios que camina en autoridad vive en el amor de Dios que lo protege del temor al castigo escúchame bien esto en primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice en el amor no hay temor sino que el amor perfecto echa fuera el temor el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor queridos esto es super importante porque una de las maneras que el enemigo tiene para hacernos creer que no tenemos tal autoridad que la palabra establece es llenarnos de temor temor a las malas noticias temor a un viaje largo temor a la economía temor a las malas relaciones temor a los imprevistos de la vida y nos llena de temor y cuando nosotros vivimos bajo temor porque el temor conlleva en sí mismo como la sensación de que alguien me va a castigar que alguien me va a retar que alguien me va a disimilar por eso tengo miedo me va a ir mal voy a perder la casa voy a perder esto no voy a aceptar lo cual cosa tengo miedo tengo temor y cuando eso sucede es porque el amor de Dios no está perfeccionado en nuestro corazón significa que mi mirada de Dios es parcial incompleta significa que mi experiencia con Dios es insuficiente algo en mi relación personal con Dios no está funcionando porque yo tengo temor de algo pues la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí mismo la sensación de castigo que alguien me va a hacer daño que alguien me va a quitar tal o cual cosa la pregunta es donde está mi convicción que tengo autoridad dada por Dios en el nombre de Jesús esto es súper interesante porque con esto luchamos muchos y yo me incluyo muchos hay un dicho popular que dice que la práctica hace al maestro le voy a contar un testimonio lo tenía para más adelante pero se lo voy a contar ahora nosotros decidimos ampliar este edificio decidimos terminar ese edificio que está afuera aunque le falta mucho todavía pero los que quizá vinieron por primera vez eso lo hemos terminado tan solo hace unos meses atrás y nos ha costado un desgaste emocional importante porque lo hemos hecho como siempre lo hemos hecho sin dinero y sin precio es un texto bíblico un día escuché a Fernando en la radio y decía sin dinero y sin precio y yo nunca había entendido bien eso pero cuando él lo explicó dijo sin dinero porque él nunca tuvo plata y sin precio porque el que le vendía le ponía el precio y por obtenerlo lo compraba al precio que fuera así que no podía ni el precio ni tenía el dinero y nosotros acá también sin dinero y sin precio la cosa es que la semana pasada bueno para poder abarcar la construcción una persona de la iglesia muy generosa nos permitió pedir un crédito a nombre a nombre de su empresa ella gestionó el crédito y nosotros nos permitimos pagar la cuota mensual así que es una cuota de 5.700.000 pesos mensuales que no es poco plata ¿verdad? entonces la semana pasada estábamos los que estaban en finanzas la terecita mi esposa Caldito y varios más que vemos todos los temas de la finanza y estábamos tranquilos pero no podíamos negar que teníamos un grado de temor porque se nos venía la cuota encima no teníamos ni un 20 en la cuenta y le dijimos señor bueno yo le dije al señor me levanté varias veces a la mañana temprano le dijimos le tienes que poner con las monedas porque fue idea tuya y de repente me llamó una persona me dice pastor ¿cómo está? etcétera podemos juntarnos un ratito el domingo antes de la reunión sí claro le dije ningún problema seguramente para orar le dije yo y me dice pastor me dice ¿sabe? nosotros vendimos una propiedad y nos pagaron la propiedad y yo quiero entregar el diezmo de la venta a la propiedad y nos bendijo con 6 millones 400 mil pesos denle un aplauso al señor sea generoso con Dios teníamos que pagar una cuota de 5 millones 700 mil por ahí y el diezmo fue de 6 millones 400 el perfecto amor echa fuera el temor y Dios está perfeccionando su amor en nuestros corazones y particularmente en el mío esa sensación de que Dios está perfeccionando su amor en mi corazón otorga a mi alma la paz la tranquilidad el sosiego que necesita cuando cuando estoy angustiado cuando estoy esperando un milagro no un pequeño milagro era un buen milagro no pequeño grande urgente no era urgente porque nos queda un día para pagar la cuota pero ese amor perfeccionado esa mirada de Dios que ante todo es un buen padre cuando mis hijos se fueron a Argentina con su primo y Narita y su hermano yo le haré varias veces esto al señor le dije por favor cuídalo guárdalo protégele la vida por favor son 1800 kilómetros hasta Buenos Aires y aprovecha de decirle porque son más hijos tuyos que míos entonces el señor son más hijos tuyos que míos el más interesado aunque estén bien eres tú porque antes que todo antes que Dios sea soberano absoluto omnipotente omnipresente todopoderoso todo lo que usted quiera antes que todo eso es padre es nuestro buen padre y un buen padre proveerá para sus hijos todo lo necesario ten paz no permitas que el temor te haga te castigue castigue tu alma castigue tus emociones te maltrate emocionalmente no permitas que el temor te robe la esperanza no permitas que el temor te siembre inseguridad porque tu buen padre está contigo el perfecto amor echa fuera el temor lo echa fuera lo expulsa amén un hijo de Dios que camina en autoridad vive en el amor de Dios quien lo protege del temor al castigo el temor al castigo es una respuesta del alma a la falta de ese amor perfeccionado escúcheme bien el temor al castigo es una respuesta del alma a esa falta de amor perfeccionado tenemos temor al castigo por causa de nuestro pecado cuando no conocemos ese amor perfecto de Dios y el pecado es una le leí hace un dato atrás gálatas iras rencores rivalidades todo eso en alguna medida se transforma en un en un en un momento perfecto para robarte la paz y sembrar tu corazón de temor por eso que la palabra dice que él renueva su misericordia cada mañana a mí me encanta eso ¿sabe por qué? porque lo que pude haber sentido ayer hasta que me quedé dormido dura porque cuando abra mis ojos Dios habrá renovado su misericordia conmigo otra vez más cuando abro mis ojos otra esperanza sopla sobre mi corazón el temor al castigo viene fruto de la culpa por causa de nuestro pecado eso indica que no vive no vivimos en la autoridad con que Dios nos ha investido indica que la gracia aún no la hemos abrazado el temor al castigo por causa del pecado nos inmoviliza para correr a la autoridad dada en la cruz por eso yo debo buscar a Dios Señor perfecciona tu amor en mi corazón cambia mi manera de pensar cambia mi corazón trata mi alma alma mía que decía David alaba al Señor no te olvides alma mía de ninguno de sus beneficios no te olvides si te ocurra pensar que lo que hizo ayer no lo podrá hacer mañana lo hará otra vez para la gloria de él amén avivamiento con entendimiento es vivir con una paternidad sana de Dios sobre tu vida amén tener temor al castigo evidencia duramente que el amor de Dios fruto de su autoridad no está perfeccionado en nuestra vida en Colosenses capítulo 2 capítulo 3 verso 14 dice por encima de todos vístanse de amor el amor de Dios es el vínculo perfecto amor el amor de Dios nuestro Padre la pregunta para nosotros es bajo que figura de autoridad caminamos en nuestro día a día vivimos en la autoridad de Dios caminamos bajo su autoridad es su autoridad la que embarga mi vida que cuida mis pasos que anima mi corazón Jesús dijo toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan tienen todo el favor del cielo sobre ustedes estamos orando Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y haga usted Señor su voluntad como sucede en los cielos que suceda también aquí en la tierra lo hemos hecho o no lo hemos hecho amén o no amén yo trato de orar el Padre nuestro todos los días en la mañana cuántos de ustedes son el Padre nuestro amén amén más para acá que para allá allá estamos pidiendo que Él haga su voluntad como sucede en los cielos que suceda en la tierra avivamiento con entendimiento entendamos lo que estamos haciendo número dos un hijo de Dios que camina en autoridad vive libre de la esclavitud de su pecado y a pesar de sus caídas nunca se sale del amparo del reino de Dios repito un hijo de Dios que camina en autoridad vive libre de la esclavitud de su pecado y a pesar de sus caídas nunca se sale del amparo del reino de Dios Juan capítulo 8 verso 31 al 36 dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo si se mantienen fieles a mis palabras serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ellos contestaron nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿cómo puedes decir que seremos liberados? y Jesús le dice les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado afirmó Jesús y agregó esto interesante ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el hijo si se queda en ella para siempre así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres voy a explicar este texto esto es lo esencial eran judíos que habían creído en Jesús nunca habían sido esclavos de nadie pero Jesús le hizo que sí que eran esclavos por causa de su pecado les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado afirmó Jesús cuando nosotros queridos pónganme atención cuando nosotros elegimos caminar en la vida conscientes de la gracia de Dios sobre nosotros pero vivimos bajo la culpa la gracia está inhabilitada nos sentimos culpables de nuestras malas decisiones nos sentimos culpables de lo que pasó ayer ante ayer lo que hice ayer año pasado cuando era joven cuando hice algo y me siento culpable mi pecado que me alcanzó tortura mi vida trayendo recuerdos de las malas consecuencias de aquellas malas decisiones que yo tomé entonces soy esclavo del pecado cuando tengo un encuentro con Jesús lo primero que ocurre es que yo entiendo que mi pecado lo pagó Jesús en la cruz que él es el sustituto amén ¿no? te acuerdas cuando decíamos sobre el sustituto cuando eso sucede y viene una revelación en mi corazón de lo que significó la muerte de Jesús en la cruz y leo el libro de Hebreos por ejemplo y comienzo a entender que tengo que correr al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro cuando más lo necesito comienzo a ser libre de esos recuerdos que por años me atormentaron y condicionaron mi conducta amén ¿no? cuando eso sucede yo comienzo a valorar cada vez más la presencia de Dios en un lugar como este comienzo a despertar a esa presencia de Dios porque hay en mi corazón una gratitud inmensa por el milagro que Dios hizo con mi vida porque mi vida era un desastre Él cruzó su camino conmigo y la esperanza sopló sobre mi corazón y cambió mi mirada cambió mi pensamiento cambió mi conducta cambiaron todas las cosas y los que estaban conmigo ya no están ahora estoy en un lugar donde me aman donde me aprecian y quiero estar siempre ahí más vale estar un día en tu casa que mil años fuera de ella ¿verdad? escúchame bien cuando nosotros elegimos vivir bajo la culpa sabiendo que Jesús que Jesús murió por nosotros en la cruz y que nos otorgó una vida nueva que las cosas viejas pasaron ahora todas son hechas nuevas que Él sepultó bajo el agua el día de mi bautismo todo ese hombre viejo y levantó uno nuevo renovado totalmente transformado cuando yo entiendo que eso sucedió pero elijo vivir con un sentimiento de culpa a pesar de que Dios me perdonó y lo más interesante que cuando yo confesé mi pecado Él echó en lo profundo del mar mi pecado y nunca más tuvo memoria de ese pecado y esto lo enseñamos en el bienvenido a la viña Dios nunca más se acuerda Dios nunca más se acuerda lo olvido en ese sentido Dios tiene una pésima memoria nunca más se acuerda de nuestro pecado y aunque tú y yo vamos delante del Señor perdóname perdóname y el Señor te dice pero de qué te voy a perdonar de qué estamos hablando tú sabes pues Señor lo que yo hice hace unos días atrás me porté infame me lo tomé todo me lo comí todo me lo inyecté todo como el hijo pródigo y Dios dice ¿de qué me estás hablando? no sé de qué me estás diciendo ¿por qué te maltratas si yo no lo hago? ¿por qué te maltratas esa persona valorará la casa valorará el lugar donde está porque es libre no es esclavo de su pecado cuando hablamos de autoridad como lo dice ahí un hijo de Dios que camina en autoridad vive libre de la esclavitud de su pecado y a pesar de sus caídas nunca se sale del amparo del reino les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado afirmó Jesús ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia se va algunos de nosotros podemos darle distintas interpretaciones a eso pero cuando la gente no persevera en la iglesia es porque definitivamente nunca abrazó la gracia y la vivió intensamente se van y nosotros hablamos mucho sobre los hijos de la casa porque los hijos de la casa abrazan la gracia perdonaron se perdonaron extendieron perdón pidieron perdón abrazaron la gracia de Dios son libres del pecado y alguien podrá decir si pastor estoy de acuerdo contigo pero mira bueno somos seres humanos no si estoy de acuerdo somos seres humanos no equivocamos o sea cuando cuando la chile gana yo me enojo no 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 ayer ganó el colo tercero que equipo te gusta hermana Boca River Boca Junior Boca es a la chile como River al colo o al revés por ahí pero colo colo en chile es Boca y River juntos pero queridos porque esto es importante que tú lo escuches porque cuando las personas no perseveran dentro de una comunidad es porque definitivamente ellos nunca quisieron ser libres de su pecado su pecado lo alcanzó lo engañó y lo sacó de la iglesia y esto es importante porque tú y yo debemos ser parte de una comunidad y ser usados por Dios en esa comunidad en el área que tú sientas que puedes ayudar y ser parte de algo que Dios está haciendo nuestras vanas luchas del alma por vencer nuestro pecado solo nos hacen más esclavos porque ignoramos la verdad de Cristo en la cruz nos roban la autoridad que de esa cruz emana nos llenan de culpa y nos sacan de la iglesia solo nuestra fidelidad a la palabra de Cristo nos otorga la facultad de llamarnos discípulos eso trae libertad a nuestra vida y nos cimenta o enraiza en la iglesia que es la familia de Dios está escuchando lo voy a repetir solo nuestra fidelidad a la palabra de Cristo por eso Jesús le dice a los judíos si se mantienen fieles a mis enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres así que a partir de ese texto yo digo solo nuestra fidelidad a la palabra de Cristo nos otorga la facultad de llamarnos discípulos eso trae libertad amén a nuestra vida y nos cimenta o enraiza en la iglesia que es la familia de Dios de la misma manera no ser fiel a la palabra de Cristo nos hace ser esclavos del pecado y el esclavo del pecado no queda para siempre en la casa es decir en algún momento se irá de la iglesia cuiden su vida cuidemos nuestra vida ese cuiden su vida no me gusta cuidemos nuestra vida el hijo si se queda para siempre en la casa que es la iglesia porque abraza la palabra de Cristo esa verdad lo hace libre y lo transforma en un hijo de la casa que no se va porque ha sido libre del pecado la pregunta es estoy caminando en la autoridad con que Jesús me empoderó soy realmente un hijo de la casa o estoy de paso en esta casa espiritual tres un hijo de Dios que camina en autoridad sabe que su identidad con Dios le otorga autoridad para llamar y expresar el reino con toda libertad estos títulos que se me pone repito un hijo de Dios que camina en autoridad sabe que su identidad con Dios le otorga autoridad para llamar y expresar el reino con toda libertad Lucas capítulo 15 verso 25 al 32 mientras tanto el contexto esto es cuando llega el hijo prodigio y su papá sale a buscarlo usted ha escuchado la historia ¿verdad? él sí que se lo tomó se lo bebió se lo inyectó todo mientras tanto dice el hijo mayor estaba en el campo al volver cuando se acercó a la casa oyó que había música y danza entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó ¿qué pasaba? tu hermano le dijeron ha llegado le respondió y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo mire lo que dice ahora indignado el hermano mayor se negó a entrar así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera pero él contestó fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo y el padre le contesta hijo mío le dijo su padre tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado interesante un hijo de Dios que camina en autoridad sabe que su identidad con Dios le otorga autoridad para llamar y expresar el reino con toda libertad el hijo mayor no sé si era mayor o menor mayor parece o el hermano del hijo pródigo él cumplía con todo lo que el padre quería y todo lo que el padre tenía era de él pero él tenía un corazón insatisfecho escuche bien él tenía un corazón como dice mi esposa cuando prepara arroz en la casa yo le digo mi amor una taza de arroz no será muy poco y ella me dice el problema que tú tienes es que tiene los ojos más grandes que tu estómago es y a veces nosotros tenemos los ojos más grandes que nuestro estómago en las cosas de Dios porque este muchacho aunque el enojo era porque el hijo se había su hermano se había ido llegó de la peor manera aunque quizás él tenía planes personales porque ya le iba a corresponder el 100% de la fortuna y no el 50% no sé pero él estaba insatisfecho por eso miró con envidia el día que su hermano llegó y su papá mató el becerro más gordo más lindo que tenía claro le dijo estás dispuesto a matar el mejor de todos los teneros que tenemos por este por este hijo tuyo que se lo comió todo se lo vivió todo se lo inyectó todo y yo que he estado toda la vida contigo sirviéndote ahí en el reino llegando a tiempo para la iglesia haciendo las cosas a mí no me ha dado nada saben bueno este es otro tema otra predicación pero los órganos más menos visibles son los más importantes ¿a dónde voy con esto? que nosotros tenemos que tener claridad que Dios nos invitó a participar de su reino eso nos libera de egoísmos de envidias de competencias y de ambiciones cuando él nos invita a venir y participar con él y pone una mesa delante de nuestros angustiadores porque no los quita los pone para que nos demos cuenta que es por bondad de él lo que nos da en alguna medida nos está diciendo todo es tuyo anda y ejerce tu autoridad anda y aplica todo mi favor porque yo soy tu papá y todo lo que tengo te pertenece es tuyo y esto es súper importante familia porque aun cuando la riqueza la podríamos evaluar en cuánto tienes qué auto tienes qué casa tienes cuántas propiedades tienes cuántos títulos tienes y todas esas cosas que en alguna medida son logros que son motivo de darle gracias a Dios por las cosas que nos ha permitido alcanzar y lograr pero eso no significa nada a la hora de estar delante del Señor y la autoridad que tú y yo tenemos no es una autoridad ganada tú no la lograste no son tus méritos no es tu éxito no es tu elocuencia no es que tú estuiste acá la construcción de eso nada que ver Jairito olvídate olvídate de eso Jairito es lo que somos delante de él hijos de Dios y esa autoridad con que Dios nos ha dotado como hijos es para que tú y yo nos movamos con las herramientas del reino de Dios aquí en la tierra y hagamos y extendamos su reino aquí en la tierra está escuchando este este hermano él toda la vida trabajó fue un trabajólico pero era él nunca logró valorar lo que Dios le había dado el padre le había entregado la pregunta para nosotros es cómo nos movemos bajo qué prima nos movemos nuestra fidelidad con Dios en nuestro peregrinaje de consagración y santidad nos llevan siempre a estar en el lugar correcto en el tiempo correcto y con la actitud correcta nuestra fidelidad a Dios nuestra posición delante de él que él provee todas las cosas que él es mi fuente que él me sostiene que él va conmigo que él abre puertas él es él y solamente él quien puede llevarme de un lugar de este lugar a otro lugar sea más alto mejor no sé cualquier cualquier condición pero es mi entendimiento de la autoridad de Dios si Dios nos lleva a un mover del Espíritu Santo tremendo como yo creo que está sucediendo lo que más debemos tener nosotros es tener claro que la autoridad no está porque tenemos un edificio grande no está porque estamos en un mover del Espíritu Santo no está porque tengo un pastor que es encachado es colocolino le gusta el colo tiene 63 años representa 50 no pasa por ahí no pasa por ahí pasa por lo que yo soy ¿me entiende? el hermano tenía una mentalidad de asalariado él se sentía un asalariado aunque él era hijo me imagino cuando bueno no sé quizás este ejemplo no es el mejor pero al menos cuando yo era chico y quería comer algo del el 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 papá es posible que yo a las tres de la tarde vaya porque encontré que hay cuatro chugur y uno lo quiero comer me podéis mandar una respuesta por favor por whatsapp un hijo se mueve con entera libertad porque sabe que tiene todo el favor del cielo sobre su vida quiero ir a este último y termino un hijo de dios que camina en autoridad es un hijo que ha sanado su relación con sus padres terrenales en 1 4 18 dice perdón esto si correcto no no es correcto esto está en malaquías hay un error en el texto esto queda en malaquías capítulo 3 el hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres así nos vendré a herir la tierra con destrucción total y en lucas 1 17 dice él irá primero delante del señor con el espíritu y el poder de elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos de este modo preparará para el señor un pueblo bien dispuesto y quiero detenerme en esto porque nuestra relación con Dios como papá pasa necesariamente por cómo fue la relación con nuestros papás aquí en la tierra a veces no logramos ver a Dios como un padre y lo vemos lejos muy lejos difuso esto es parte de una enseñanza que entregamos en el bienvenido a la viña pero lo vemos tan alejado tan difuso tan distorsionado que me cuesta relacionarme con Dios como un papá porque el papá que yo tuve la verdad las cosas que me maltrató me abandonó me gritaba me comparaba en fin y eso condicionó mi conducta y mi mirada que tengo de Dios como padre Jesús una de las cosas que termina el libro de Malaquías es esto que el vino a reconsiderar a los padres con sus hijos y los hijos con sus padres y para nosotros en esta sala debemos evaluar cómo fue la relación con nuestros padres porque puede que eso sea un tremendo obstáculo para no moverme bajo la autoridad de Dios como un padre y en esto queridos mis hermanos y yo Manuel y yo que está acá presente tuvimos un papá extraordinario una mamá espléndida y quizás eso a mí me ha ayudado mucho a relacionarme con Dios como un papá porque el filtro que había entre él y yo entre Dios y yo fue un buen filtro no un mal filtro y yo creo que es indispensable para poder caminar en autoridad en este tiempo que Dios está moviendo su espíritu sobre nosotros tú y yo nos detengamos porque Jesús vino a restaurar las relaciones con los padres y con los hijos y los hijos con los padres para que no venga la maldición sobre la tierra dice de esto hay una predicación de muchos años que tengo por ahí pero esto es un buen ejercicio ¿cómo fue mi relación con papá con mamá? ¿está siendo una pedra en mis zapatos el por qué no logro relacionarme con Dios como mi padre celestial? ¿qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un huevo le dará una serpiente si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos cuánto más vuestro padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan pero eso de lo que nos dieron nuestros padres condiciona mi relación con Dios y mi revelación sobre el Espíritu Santo eso que que me dieron que nunca debieron haberme lo dado porque Dios nunca estuvo en sus planes que eso que distorsionó mi relación con papá mamá hoy día está siendo un tropiezo para que yo desarrolle esa relación con Dios como padre y viva bajo su autoridad esa autoridad que Dios nos ha dado en Cristo una de las cosas que más vivimos en el bienvenido a la viña es precisamente eso sanar esos son clavos que quedaron sueltos arriba con el y todos quedaron mirando por arriba un ángel se le cayó la argolla la autoridad de Dios dada a sus hijos pasa por una revelación poderosa de Dios como nuestro padre ver a Dios como un padre amoroso nos libera de la deformidad de la paternidad que tuvimos en la tierra la autoridad de Dios viene para sanarnos de la ausencia el maltrato el abandono el abuso el autoritarismo y la violencia que vivimos con nuestra paternidad terrenal o con nuestros padres la revelación de Dios como nuestro bondadoso padre celestial nos lleva a un tiempo de vivir poderosamente en su autoridad que emana de su trono para nosotros ahí hay otra pestaña sanar nuestro corazón de una paternidad deformada en la tierra escúcheme bien nos abre las puertas del reino de Dios de par en par al poder movernos con entera libertad en la autoridad de Dios para nuestra vida en este tiempo Jesús Jesús el rey del reino vino a restaurar la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres porque su autoridad emanaba de una relación de amor que él tenía profunda con el padre celestial está escuchando repito Jesús el rey del reino vino a restaurar la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres porque su autoridad emanaba de una relación de amor profundo con el padre celestial alguien podrá decir pero yo soy un ser humano imperfecto por esa razón vino Cristo obvio porque nosotros nunca podríamos llegar a sanar las relaciones con nuestros padres si no fuera que primero Jesús estableció un puente para reconciliarnos con ellos alguien podrá decir en este lugar pero mi papá ya no está se fue no tuve la oportunidad para arreglar mi tema con él pero cuando nosotros oramos y cortamos toda ligadura de nuestra alma con ese deformada con esa deformada paternidad viene Jesús y trae eso de nosotros y nos imprime una paternidad sana que es la paternidad de Dios con nosotros alguna vez le preguntó muéstranos al padre y Jesús respondió tanto tiempo con ustedes y no han visto al padre el que me ve a mí ha visto al padre una relación de intimidad con Jesús íntima profunda es una relación íntima profunda con Dios como padre abrazó 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 a Jesús con todo el corazón y entregar todo el dolor sobre el fruto de una paternidad deformada trae necesariamente una sanidad profunda porque él se llevó nuestro dolor y en él nos imprime la paternidad de Dios como padre a Dios nadie lo ha visto jamás pero el origen y todo lo vino a dar a conocer dice la palabra una relación con Jesús en el poder del Espíritu Santo trae sanidad a nuestra alma de esa paternidad deformada que tuvieron nuestros padres con nosotros y aquí voy terminando esto es una palabra que queda boteando porque hay mucho detrás de esto pero un hijo de Dios que camina en la autoridad es un hijo que ha sanado su relación con sus padres terrenales y si ellos no están solo basta una oración con Dios extendiendo perdón cortando toda ligadura del alma emociones sentimientos que lo único que traen es dañar nuestro corazón para relacionarnos con Dios como nuestro papá cada uno es un hijo que la gente que no es un hijo que la gente que la gente ha es un hijo